A mi manera crecí sin derrochar Logré abrazar al mundo todo Y más mil sueños más soñé a mi modo Y más mil sueños más soñé a mi modo Y más mil sueños más así Y más mil sueños más soñé a mi modo Y más mil sueños más soñé a mi modo Y más mil sueños más soñé a mi modo Y más mil sueños más soñé a mi modo Y más mil sueños más soñé a mi modo Muchas gracias